De negro y de luto. De negro y de luto. Así. Así tenemos que estar, parces. Está matando a Nacional. La ineptitud en varias y prácticamente todas las esferas del club están desangrando poco a poco la historia y jerarquía que ha marcado al club más grande y representativo de este país. Los directivos, funcionarios, acá no se salva nadie, jugadores, los diferentes cuerpos técnicos que han pasado, no han estado a la altura, se han mostrado ineptos, sin capacidad y sin alma para portar la camiseta de esta institución. Gente que no entiende la idiosincrasia del fútbol antioqueño, del fútbol país, del fútbol nacional, del fútbol colombiano, de lo que representa a Nacional para este país. Y aún así siguen en el club, se hacen llamar la cabeza de un supuesto proyecto deportivo que no existe, que no tiene rumbo, que todos lo sabemos, que ya traslada las fronteras por fuera de Nacional, que ya la gente que no sigue el fútbol aún así sabe que Nacional está en crisis, que traslada las fronteras del país, que fuera del país saben que estamos en crisis, que todos los equipos, que todas las personas fuera del país que hablan de fútbol colombiano y hablan de Atlético Nacional, dicen y saben que no estamos bien, que las cosas están mal, que triste. Que triste en lo que están convirtiendo a Nacional. Y por eso el mensaje está claro y no me va a casar de repetirlo como lo está repitiendo toda la hinchada. Están matando a Nacional y es hora que ruedan cabezas. Caer 3-0 contra un equipo sinónimo de irrespetar a los paraguayos. Un equipo pequeño, de barrio, de barrio, con poca historia internacional hasta 2014, más allá de esa final. Un equipo que no es tradicional en el fútbol paraguayo, que no tiene un buen presente, que acabó de armar un grupo, que no tiene un proyecto, o por lo menos no trae un equipo consolidado. Viene y le gana con sus armamientos, con sus recursos, muy bien por ellos. Pero Nacional no se pone nada que ver a la altura de esta camiseta y de lo que ha sabido hacer en esta Copa, que es el torneo más importante y por lo que Nacional más se preocupa siempre. Es la peor actuación en la Copa Libertadores que ha tenido Nacional en su historia. Dos derrotas, dos partidos jugados, una fase previa, que ni siquiera llegamos a la fase del grupo, Dios. Ni para Sudamericana, porque es otro tema. El año de Nacional fracasó a ni siquiera empezado marzo de 2024 y ya es un fracaso el año de Nacional. Así de graves son las cosas. Dos derrotas, cero goles a favor, cero. No puedo imaginar un solo gol en la Copa Libertadores en dos partidos, contra un equipo paraguayo tan limitado. Y comiéndonos una goleada en casa. Si no ruedan cabezas es impresentable, porque ya si lo vamos, si lo trasladamos al tema empresarial, en una empresa seria, en una organización seria, en una institución seria, si se pierden 3 millones de dólares, que es lo que perdió Nacional por esta derrota, que es el premio que va a llegar a la fase de grupos, alrededor de 3, 4 millones de dólares y contamos el mérito deportivo de ganar los partidos por los que también pagan 350.000, 400.000 dólares. Si usted pierde 3, 4 millones de dólares en una empresa por ineptitud de un funcionario suyo, usted como dueño, por eso hago alza la voz para que la organización Ardila Lule saque a esta gente de la que todos sabemos de quién estoy hablando, los Navarro, los Benjamín, Palillo, los Navarro, los Palillo, etc. Todos sabemos de quién estoy hablando. Gente que no respeta para nada la historia de este club. Y por sus ineptitudes, en el plano económico también Atlético Nacional acaba de perder una millonada de plata. Entre los praise monies, el tema por patrocinios, de todos los patrocinios que se pueden explotar en esos partidos, el tema de taquilla, que de por sí ya estaba fracturada el tema con la hinchada, las taquillas que va a recibir Nacional por los partidos de Copa Libertadores, eso es otro ingreso. O sea que desde el punto de vista económico, si lo pasamos al lado empresarial, que es lo que más le importa a esta gente, también ha sido un rotundo fracaso lo de Nacional este año, no hay por dónde cogerlo. Y tienen que rodar cabezas. Ese tiene que ser el mensaje, tienen que rodar cabezas. Ya son cinco derrotas consecutivas. Ni siquiera traigo el dato, porque la fecha pasada, habíamos dicho que ya eran casi 20 años, que no pasa que Nacional ajustaba cuatro derrotas consecutivas. Ya son cinco, no me quiero ni remontar ni imaginar cuándo habrá sido. Pero desde que yo tengo memoria, este ha sido el Poder Nacional. Que por lo menos el peor momento de Nacional, porque yo no sé si la plantilla. No es la mejor plantilla, pero yo no sé. Este es el peor momento de Nacional que me ha tocado enfrentar a mí, sin ninguna duda. Y llevo años, llevo años, llevo algunos añitos siguiendo Nacional. Y ya desde lo deportivo, pues, es un fracaso rotundo también. No se juega un partido internacional más en el año. Se queda eliminado del mayor objetivo para Nacional, que es la Copa, donde tiene que hacer mejor presentación. La Copa Libertadores, la que ha sabido ganar dos veces, la que más le importa al hincha Nacional, la que mejor premio económico da, la que más visibilidad da. Se fracasa por completo en lo deportivo. En el torneo colombiano ni siquiera se está bien. También se está muy mal. Estamos con ocho puntos conseguidos apenas. Lejos de los ocho primeros. Nos quedan 33 puntos posibles y necesitamos hacer al menos 21 o 22 puntos. Es decir, ganar 7 de 11 partidos de los que quedan en la Liga Colombiana para meternos entre los ocho. Para que vean la crisis en la que está Nacional deportivamente hablando. ¿Qué falta? ¿Qué es estar más bajo? Ya no se puede tocar fondo. ¿Por qué? ¿Qué sigue? ¿El descenso? Peor que esto es el descenso. Nacional, con la llegada, repito, que tiene mucho trabajo. Tiene que ser un aliciente para recuperar este grupo, porque no creo que todos sean... No todos, todos son perdibles. Hay gente que se puede recuperar, pero anímicamente como están tan golpeados es muy complicado. Necesita Pablo, repito, llegar y darle ese empujón anímico al grupo. Mostrar toda su experiencia, su jerarquía. Esperemos que se dé. Yo voy a traer un video de él analizándolo bien, su trayectoria, todo, cómo juega más o menos. Y en fin, ahí voy a dar una opinión más profunda, pero así a simple vista. A mí me gusta el perfil del entrenador, me gusta que es pragmático, que es resultadista, pero como lo había dicho en otro video, yo pienso que Nacional necesita a alguien de la casa, alguien que entienda la idiosincrasia del hincha Nacional. Pero bueno, tendremos que dejar trabajar al uruguayo por ahora y esperar que todo se vuelva a armar. Esta es la muerte deportiva del proyecto 2024 y tiene que ser el inicio del nuevo proyecto deportivo pensando en la Copa Libertadores 2025. Hoy empieza ese nuevo proyecto, con Pablo, repito, a la cabeza. Nacional tiene que ir a ganar una de las dos ligas. Esta está bien complicada, pero igual hay que ir a luchar. A ver, ganar una de las dos ligas o ganar a las dos. Debería, para limpiarse un poquito la cara. Ganar una de las dos ligas y clasificar para la Copa Libertadores del año entrante. Y en el transcurso de este año, consolidar un equipo fuerte, competitivo, para la Copa del próximo año y limpiar la imagen horrible que han dejado en esta edición. Porque esa imagen hay que limpiarla. ¿Cómo? Haciendo una buena Copa Libertadores en el 2025. Metiendo a los colombianos entre los 8 a 4 mejores de la Copa. Eso es lo que hay que hacer. Ese trabajo hay que empezar a hacer desde ahora. Empezar a trabajar el equipo con la llegada de Repeto. Empezar a consolidar un grupo fuerte. Traer gente en varias posiciones, en el arco. En varias posiciones. Ya vemos un video también para analizar bien a fondo la plantilla nacional. Y empezar a fortalecer ese equipo para en 2025 limpiar la horrible imagen que dejamos de este año. Eso es lo que tiene que ver Nacional. Y Repeto tendrá mucho que hacer. Es un valiente. Tiene mucho trabajo que hacer, pero es un valiente porque hay que coger a Nacional en este momento. Y pues del partido que vamos a hablar, gente. Del partido que vamos a hablar. Un planteamiento muy ofensivo. Pero varias cosas que hablamos en la previa se terminaron dando. Ahí está el video. Los paraguayos tienen jugadores que juegan muy bien al espacio, sobre todo en contra de velocidad. Y con nuestros centrales que son tan limitados en este tema que les cuesta tanto retroceder con velocidad. Era claro que con ese medio campo tan vacío, brindándole tanto espacio a los paraguayos, nos iban a hacer daño porque lo hablamos. El pelado este de 20 años, una agrandadita ese bobo, pero Gustavo Caballero. Bueno, este pelado nos hizo mucho daño. El mismo Gabón Alugo. Yo lo dije en la previa, lo dije en la previa. Dije que tenían jugadores para trabajar al espacio a la conta y así lo hicieron, poniendo nuevamente a sufrir a nuestros centrales que son muy lentos. El Nacional tiene que buscar por lo menos un central rápido que esté listo para esas acciones puntuales porque ahí es donde más daño le hace a la Nacional. En los balones profundos directos al espacio. Ahí sufren mucho los centrales de Nacional. Además, el del arquero que está involucrado en tres de los cuatro goles, se le trajo para cubrir la zona de Kevin Mier, de alguien como Kevin Mier. Se le trajo del fútbol para gol de ese mismo equipo de la Nacional de Paraguay y entrega tres de los cuatro goles para el partido que le trajo. Se le trajo para jugar la Copa Libertadores porque era el refuerzo. Y regala tres de los cuatro partidos. La posición del arco es muy injusta y tampoco le quiero caer contra, pero es que regala ese tres de los cuatro goles. Por mí, que se vaya, pero tiene un año de contrato y no hay nada que hacer, no lo tenemos que aguantar. Pero por mí, en general, no sé si sea el momento, pero son los marquines. A mí marquines me parecía una opción muy interesante, pero no sé si sea el momento por lo álgido que está todo con la hinchada. No sé si se ha quemado el muchacho, pero a mí ese muchacho me pareció bueno. Chipichipi no me da seguridad y Robas tampoco. Entonces, no sé si el Nacional te va a buscar a alguien en el arco o qué, pero ya lo iremos viendo en el camino. Por ahora, de la alineación, ¿qué más? Mosquera y Espinos, normalmente surgiendo muchos de los espacios. La mitad de la cancha, bueno, los laterales de Cedro, Campo y Angulo, flojitos. La mitad de la cancha, Robert Mejía solo, otra cosa que iba en la previa, no podía estar solo Robert Mejía, no podía estar solo, porque se ha visto, es que todo el semestre, no sé, no le quiero caer a Juan Camilo Pérez, porque solo los ha tenido, pues hay dijeros partidos y él tampoco es el culpable, es el menos culpable de toda esta situación. Pero yo, ¿cómo poner a Robert Mejía si está claro que le cuesta un montón cubrir la espalda? En el partido ya fue lo mismo. No es capaz, necesita jugar con alguien al lado. ¿Por qué no jugó Carlos Sieva? Sí, está bien que se necesitaba volumen ofensivo, pero es que hay que saber atacar y también vea lo que terminamos en la golea con un equipo paraguayo. No era ir a atacar como unos locos, porque sí, estábamos perdiendo, pero un gol era remontable. El gol podía caer, pero si nos regalamos de esta manera, Robert Mejía, como es claro, él no es capaz de jugar de volante de cabeza de área o de volante 5, le cuesta, no tiene la capacidad, no tiene esa capacidad, esa rigurosidad defensiva, no la tiene, tiene que jugar con alguien al lado. Con Sierra por un momento se había visto bien, porque no hubo Sierra. Zepelini jugó, muy perdido también, siento yo que él siempre muestra ganas y en eso lo defiendo. Siento yo que es un perjudicado por el esquema, por la manera en que juega Nacional. Dorland también muy flojito, pero también siento que es porque Dorland y Zepelini terminan siendo muy sacrificados por la forma y el esquema que él utilizó. Igual eran los referentes y eran los llamados a aparecer y no aparecieron. Mantilla se tiene que ir de Nacional. No sé a qué volvió, la verdad. Una constante toma malas decisiones. No sabe tomar una buena decisión, no toma una buena decisión. Ustedes van a contar las decisiones que toma Mantilla por partido y más las malas decisiones que toma que las buenas. Nada en contra del pelado. Se ve que es un muy buen muchacho que, o sea, nada personal en contra de él, pero como futbolista para Nacional no sirve. Y en el frente de ataque el Ramírez y Jefferson Duque al venezolano es increíble para que le hubieran hecho un rezo o algo, no se le da. Duque siempre se va a valorar el amor que se sabe tiene por la institución, pero yo creo que ya se le está quedando un poco, yo creo que ya se le está quedando limitado para lo que es la exigencia Atlético Nacional. Y así concluye el partido. Ahora queda trabajar, empezar de nuevo con Pablo Repeto apuntarle toda la liga. Necesitamos como ya lo diría ganar siete de los once partidos que tenemos. Hay que ganarlos, hay que meternos a cuadrangulares, ganar la liga o si no ganar el segundo semestre de la liga como sea o por reclasificación sacar todos los máximos puntos posibles, remontar esto como sea y consolidar un equipo para limpiar la imagen. Hay que limpiar la imagen en la Copa Libertadores del próximo año. Solo queda eso. Viene un partido jodido contra Junior, un partido muy jodido, probablemente Repeto como este para ese partido diría Juan Camilo Pérez y ya Repeto estará supongo yo lunes o martes ya con el grupo. Esperemos que contra Junior se pueda salvar algún punto, luego difícil porque por nómina es el equipo más fuerte que hay pero pues nada, tocará estar pendiente. Cierro con el mismo mensaje, tienen que rodar cabezas, con este partido tienen que rodar cabezas de la Nacional. Si o si se lo pido a la organización Ardila Lule que esté más pendiente que se ponga al frente don Antonio José, usted que no supo dar tantas alegrías en algún momento, esté más pendiente, retome ese amor por Nacional que algún día supo tener y que yo sé que todavía lo tiene pero está escondido, retome, lo ponga hacia el frente. Este hincha lo necesita, este club lo necesita, esta gente lo necesita. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!